Aquí tenemos al Comic Call, este caballo es hijo del Corona Cartel, es hijo del Corona Cartel, este caballito y está disponible para el 2022, para el 2022 está disponible este caballito para las yeguas aquí en California. Este caballito es hijo del Corona Cartel, de una yegua llamada Little Surfer, la Little Surfer es hija del Cruzan Dash, este caballito está disponible, maquila directa, ahora en el 2022, maquila directa en este caballito, hijo del Corona Cartel, maquila directa para todos los que tengan sus yeguitas, este potrillito hizo el mejor tiempo en los tragos de la carrera 2 million dollars, de 2 millones en los salamitos, entonces está disponible aquí en California, para más información, háblenme al 408-627-3216, y aquí tenemos a este caballito hijo del Corona Cartel, hijo del Corona Cartel, estuvo en Texas, y pues ya lo tenemos aquí, nuevamente, hijo del Corona Cartel, hijo del Corona Cartel, Aquí estamos.